Hola amigos, nos encontramos en la Secretaría de la Comunicación de la Santa Sede en compañía del Prefecto, Monseñor Dario Eduardo Viganó, quien nos va a comentar una iniciativa bien particular. Yo quisiera que nos contara de qué se trata esa camiseta con una firma especial o varias firmas que además tiene la imagen de un Papa superhéroe. Cuéntenos de qué se trata. Sí, el Papa es un superhéroe en el sentido que es extraordinariamente normal, y esta normalidad lo rende un gran héroe. Y la idea es que cada uno de nosotros, como el Papa, podamos cumplir unos gestos pequeños, un sorriso, un acoglienzo, un sguardo gentile, para dar nuestro contributo a cambiar el mundo. Allora, la idea es que de hacer girar una maglietta con la imagen del Papa superhéroe en todo el mundo. Y hemos scelido algunos personajes importantes, porque el bien, así, viene, en cualquier modo, más fácilmente conocido, viene contagiado también en el sistema de la media. Y el calcio de inicio fue dado a un calciatore, Francesco Totti, un calciatore, porque, porque, para estrizar un poco el occhio a Papa Francesco, que, como sabemos, es un gran tifoso del San Lorenzo, y esperamos que, primero o después, en este tour, en este tour, en este giro, sea también uno del San Lorenzo que quiera firmar esta maglietta. La maglietta, a un cierto punto, tornerá, tra unos meses, en Vaticano, verrá messa en una teca, verrá consegnata al Papa, messa all'asta, y lo que se ricaverá dall'asta verrá offerto al Pontefice, a Papa Francesco, para una obra de caridad. Soy muy contento de dar el calcio de inicio al proyecto Ordinari Heroes. Le agradezco Monsignor Vicanó por haberme convocado por este bellísimo proyecto. Soy feliz de participar a esta iniciativa Ordinari Heroes. Son los héroes que todos los días compran actos extraordinariamente normales, para migliorar el mundo, sobre todo para migliorar el mundo. Por eso, yo nomino y invito a participar Diego Armando Maradona. Ya, el Papa vio esta camiseta. ¿Cuál fue su reacción cuando la vio? El Papa ha visto el diseño, ha visto también la maglietta, y la suya reacción fue un sorriso. En ese sorriso podemos leer todo. Cómo es un hombre que, nosotros sabemos, no ama ser al centro de la escena, un hombre que no ama que lo festejino, un hombre que no ama, digamos, esta celebración en sus confrontos. Pero, insieme, un hombre que se rende disponible, si esto sirve a contagiar, para hacer el bien, para hacer la caridad. ¿En esta gira que va a ser esta camiseta especial, está en programa México? Bueno, pienso proprio de sí. Y en particular, si será un personaje del motociclismo. Bien, nosotros ya le podemos confirmar que estará en la firma de Totti, de Maradona y de Marquez. Estaremos muy pendientes de quién será ese mexicano que firmará la franela del Papa superhéroe. ¿El Papa es superhéroe? El Papa es un héroe, en el sentido que nos enseña a hacer de gestos pequeños, y por eso todos nos diventamos protagonistas de un gran cambio en el mundo. Gracias. Bien, amigos. Soy Marinelli Estremamugno. Yo influyo desde Roma.